¿Qué es tenerlo todo? ¿Es no dormir de noche? ¿O no dormir más de noche? Para algunos, es conocer el mundo. Para otros, que todo el mundo los conozca. Tenerlo todo puede ser encontrar el amor para el resto de tu vida. O para el resto de tu noche. ¡Gracias!